Entonces el peso unitario de la grava es 1522 kilogramos metro cúbico. La gravedad específica es 2.64 y de este es 2.68. El porcentaje de absorción es 0.7 y este es 0.5 y del cemento su gravedad específica es 3.15. Bien, es posible que necesitemos el porcentaje de humedad. Entonces, de la arena va a ser el 7% y de la grava va a ser el 5%. No, no 5%, le pondremos 3%. Ya porque esto siempre tiene humedad. ¿Sí? ¿Qué más nos falta? Bien. Creo que eso es todo, ¿no? Bien. Ahora tenemos que elegir lo que es el procedimiento. Y también tenemos que elegir el tamaño máximo de la agregada. Entonces, en primer lugar vamos a hablar del revenimiento. El revenimiento lo puedo calcular en base a una tabla, ¿ya? Pero también puedo calcular el tamaño máximo de la agregada. Hablemos del tamaño máximo de la agregada. Hay una tablita que nos muestra este detalle. A ver si se fijan. Esta tabla nos dice 0.8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo o entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forma un ángulo mayor que 45 grados con la dirección del hormigonado. 1.5 veces la distancia entre el borde de la pieza o de una vaina o armadura que forma un ángulo mayor que 45 grados con la dirección del hormigonado. ¿Sí? O 0.25 de la dimensión mínima de la pieza excepto en casos como losa y también elementos prefabricados. ¿Sí? Elementos prefabricados. Es otra cosa eso. Entonces, 0.8 de la distancia entre armaduras. ¿Ya? Mínima. A ver, vamos a ir ahora al texto. No al texto, sino a la pizarra. A ver, ¿cuál es la distancia mínima? Mínima es cada 15. ¿Sí? Entonces me piden 0.8 por 15 centímetros. ¿Cuánto, cuánto es esto? 0.8 por 15. 12. 12, ingeniero. 12 centímetros. ¿Ya? Esa es la distancia mínima. Después otra distancia más pequeña no hay. ¿Sí? 0.25 de la dimensión mínima de la pieza. La dimensión mínima de la pieza en este caso es 30 centímetros. ¿Ya? Entonces, 0.25 por 30 centímetros. ¿Cuánto es? 7,5. 7,5 centímetros. El punto 2 dice 1.25 de la distancia entre el borde de la pieza a una vaina o armadura que forme un ángulo no mayor que 45 grados. Entonces, no hay ningún caso así. Todos forman ángulos rectos. Entonces, solo aplicaría el punto 1 y el punto 3. Entonces, el tamaño máximo del agregado es 7.5. Es 75 milímetros. O sea, es grande, ¿no? Así que voy a elegir mi tamaño máximo del agregado como 38 milímetros, que es el tamaño habitual del agregado. Entonces, con esto ya puedo escoger mi revenimiento. Slump. Eso es el revenimiento. Vamos a fijarnos en la tabla. Plástica, seca, plástica, blanda o fluida. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál cree que sea el más apropiado? Plástica, dije. ¿Cuál? Plástica. ¿Por qué plástica? No está mal, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué dirían? Para la adherencia. No, mal. Uno, por la trabajabilidad. ¿Sí? Y dos, porque necesito buena resistencia. ¿Ya? Va a estar expuesto al suelo, al salitre, al agua y todo. Así que necesito una buena densidad. Entonces, por eso voy a elegir una consistencia plástica. ¿Ya? Entonces, consistencia plástica. El árido de 38, lo voy a poner directamente 40. Voy a utilizar áridos de río. Así que mi contenido de agua va a ser 170. Entonces, eso es lo que voy a anotar. Entonces, tamaño máximo del agregado va a ser 40 milímetros. Es lamp, plástica, está entre 3 a 5 centímetros. Entonces, contenido de agua es 170 litros. ¿Sí? Y acá le voy a poner áridos rodados. Perfecto. Entonces, ese es lo que voy a utilizar, ¿no? 170. Ahora, conociendo esto, necesito sacar la cantidad de cemento. ¿Ya? Así que voy a ir a una tablita. A ver, voy a ir a una tablita. Fíjense, aquí está la resistencia. 250. Media, 330. Pero voy a ir a 250. Cemento, I30 y 40. ¿No? Entonces, voy a ir a 0.50. ¿Ya? 0.50. Aquí me da una idea de la cantidad máxima de gelación agua cimental y la cantidad mínima. Una fundación, ¿dónde entraría aquí? A ver, que me eche contacto con aguas normales. Este podría ser, a lo mucho tendría que usar 0.55 como máximo, 0.50. ¿No? Entonces, tendría que utilizar 0.55, 0.50 como máximo. Y lo que estoy pretendiendo usar es 0.50. Entonces, no estoy equivocado, ¿no? Está bien. Bien. Entonces, continúo. Entonces, el contenido agua-cemento va a ser 0.50. De aquí, la cantidad de cemento va a ser 170 dividido entre 0.5. ¿Cuánto da? 340. 340. 340 kilogramos. Entonces, si me fijo en la tabla, voy a ver cuánto es la cantidad mínima de cemento. Para este caso, mínimo es 300. Entonces, estoy por arriba, ¿no? No estoy mal. Estoy por arriba de eso. Así que, 340 y 170 litros de agua. Bien. Ahora voy a ir al otro paso. A calcular el módulo de finora. Para eso tengo dos criterios. Ya. Vamos a repasar el texto. Fíjense, el primer criterio está ahí. Aquí tengo de acuerdo al tamaño máximo y aquí tengo otro de acuerdo al tamaño máximo y también al contenido de cemento. Mi contenido de cemento es 340 y mi tamaño máximo es 40. Entonces, estaría entre estos dos. ¿Ya? Este es más exacto que este. Este, tengo el tamaño máximo 40 y el módulo de finora directamente 5.82 según Fuller. Pero Abrams me gusta más porque maneja más datos. Vamos a comparar, ¿no? Fuller me dice utilizar 5.82, tu módulo de finora de la mezcla. Pero aquí, ¿cuánto sería? Jóvenes, 340. A ver, Interpolen. Ok. Gracias. ¿Cuánto daría eso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esa 5.88. Así que 340 es 5.874. Y hemos verificado. Entonces, el otro era 5.82 y este era 5.87. Está por ahí, ¿no? Pero voy a utilizar este otro. Bien. Ahora voy a ir a la fórmula. ¿Sí? El módulo de finura de la mezcla va a ser igual al módulo de finura de la arena por el porcentaje de la arena sobre 100, más el módulo de la finura de la grava por el porcentaje de la grava sobre 100, dividido entre el porcentaje de la arena más el porcentaje de la grava, igual a 100. ¿Sí? ¿Sí? Entonces voy a resolver esto. Módulo de finura de la grava por el porcentaje de la arena sobre 100, más el de la grava es 7.32 sobre 100, igual al módulo de finura de la mezcla que es 5.874. Porcentaje de la arena más el porcentaje de la grava, igual a 100. A ver, esto pueden resolverlo en sus calculadoras en un santiamén. ¿Cuánto sale? En un ratito ustedes resuelven eso. Gracias. 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 ¿Cuánto sale? Ahí me sale treinta y dos. Y este sale sesenta y ocho. Esto tengo que asemejarlo a algo que sea leíble. ¿Ya? Esto es más cerca que treinta y esto es más cerca que setenta. Entonces la relación está entre setenta y treinta. ¿No? La arena o la grava es muy fina. ¿Ya? Es muy fina la grava. Tenía que ser un poquito más gruesa. ¿No? Eso significa eso. Bien. Ahora voy a hacer la otra ecuación. A más C sobre densidad del cemento más la cantidad de grava sobre la densidad. Más G2 sobre G2 igual a 1,025. ¿Sí? Entonces es otro sistema de ecuación donde G2 sobre G1 va a ser igual a setenta sobre treinta. Entonces, si reemplazo, el agua es ciento setenta. El cemento, trescientos cuarenta. Este trescientos cuarenta dividido entre...